¿Se ha caído? ¿Ves? ¿Ves? ¿Se ha caído? ¿Esta es la llave? ¿La llave se oye? ¿La llave? ¡No! ¡Mami! ¿Qué te va a poner ya? ¡Mami! ¿Qué te va a poner ya? ¿Es que parece que esta en el clín? ¿No? ¿Vas a ver? ¿Esto es la que? ¡Esto es la que? ¡Laria! ¡Mir! y los marcos. ¿Han? Pero si la pasa, ¿la salva? Alecia. No, no, no no, no, no. Alecia, no te la comas. ¿No? No, 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 no. La toma... Bueno, no te la comas, tiradlas por ahí. Eh! Ya se lleva... Abre, ¡hira ahí! ¿Una foto? ¿No vas a ver? ¿No hay foto? ¿Vero quiere una foto? No, 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 no. ¿No hay foto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.